¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Mmm! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Mmm! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! 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 Hola Lola Esperándole María La de María Esperándola ¿Qué tal la odcina? ¿Cómo se llama 70? Es lo que es Es un espíritu Entra Cannes Entra Cannes ¡Ay, qué bien hecha la fiesta bonita! Mamá, dame un peluche, vení, déjala solita ahora, vení, para acá, déjala solita, déjala solita, déjala solita. ¡No! Baila, ahora sí baila, para que ya bailen. Baila. Baila, baila. Es que baila le vamos a un regalo. Baila, bebé, baila. Baila, baila, baila. Paraíta, paraíta, paraíta. Paraíta. ¡Vamos! ¡Baila! ¡Fraci, baila para que ya bailes! ¡Fraci, baila para que ya bailes! ¡Fraci! 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 ¡Fraci, baila para que aprovechemos nuestro sueño! ¡Fracias! lo rápido gracias tranquila otra vez otra vez ese es el ensayo otra vez es el ensayo música ¡Suscríbete! todavía no hay que poner las dos niñas claro Francia y ella que nos juntan ya, y estos dos son juntos vaya Francia, vaya den la vuelta den la vuelta yo le puedo den el propio vaya el dolor se está cambiando elacular es ganar eso es trampa aquí quedó grabado la repetición 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 ¡Duro, dale, duro! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡No vayas que nos pongo ya, va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dos, y, le! ¡Ale, no, no, no! ¡Venga, no! ¡No! ¡Va, para la luna! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Dale Matías! ¡Dale! 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 ¡Dale la pierna porque no lo puede dar! ¡Dale la pierna! ¡Dale! 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 ¡Dale la pierna! ¡Dale la pierna! ¡Dale así para hacer lavar la barriga! ¡Dale! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Millén! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Ya van eso venga uno pero con todo estos puestos. ¡Uno por completo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale buena peña! ¿Qué pasa? Dale papá, vení ¿Qué hermoso? ¡Qué hermoso! ¿Qué hermoso? Aguanta, mira a ver Son dos cosas distintas Te parece pero no Ya va, pero el momento es para mañana Desde ahí Te dije que tiré el brazo porque te van a dar ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, vení! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, Matías! ¡Duro! ¡Rómpe! 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 ¡Dale, Franci, ahora! ¡Franci, dale! ¡Dale, Franci, otra vez, dale! ¡Dale, Franci, otra vez, dale! ¡Dale, que te vengan al niño, Franci! ¡Dale, Franci, otra vez! ¡Dale! ¡R Rider! ¡Rangi! ¡Raid, Matías! ¡Dale! ¡Rintendín, otro! duro duro venga venga francy duro duro dale dale eso una más una más dale la bebé dale la bebé dale la piñata dale la bebé dale vení dale 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 eso, dale, dale Por ser el más chiquito del grupo, dale, dale Dale, pues Vamos a hacer algo Le vas a dar una puntúa a tus ganas Pero uno solo No lo voy a mover Pero es la única oportunidad que tenés Para romper Dale, ve Vos soy surto Echa más atrás, más atrás, más atrás Echa más atrás, para allá otra vez Echa te lo que voy a dar Si, si te lo que voy a dar Dale, espéte Peque ya va, pero escúchame Una sola puntúa y yo te lo puedo mover Cuidado con el niño Cuidado con el niño Dale, dale, dale 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 Una más, ¿cómo se hace? Dale Ya, 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 ya Dale, dale Traci, dale, dale Dale, dale, dale Traci, rompela, rompela Duro, duro Duro ¡Duro! 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 ¡Pítale palo! ¡Lo están quitando a Francia! ¡Mami! 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 ¿Vie a ayudar al aire? ¡Mami! ¡Pasamos a tu vida! ¡Mami! 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 ¡Los agarró bastante, mirad! Y se metió el padre y la madre y los hijos ¡No! ¡Los la cadena de cuadracias antes que las vuelvas a llenar... No drogues... ¡Venga a ver vos! ¡Guau! ¡Se agarró esa niña! Aquí allá por hombre... Tienes como tres días... Si tu hablamos en Bok, un caos... Hey! ah pero la foto En la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha, tu más íntimos amigos, esta noche te acompañan, que saludan y desean un mundo de felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luces de día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tu más allá, y de su luz para ti, luego adiós porque pase, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Te deseamos a ti Cumpleaños a mi bebé Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz